En Fuenlabrada no teníamos ninguna tienda como la de mi amigo Rachid. En Tengotó, su abuelo Ahmed reciclaba cosas viejas y las convertía en otras chulas que luego vendían. Una vez, la madre de Tay le dio dos jerseys que habían encogido en la lavadora y ¡abracadabra! El señor Ahmed los transformó en un par de zapatillas de andar por casa. A mamá le encanta la tienda de la familia Ahmed y le hace mucha gracia el nombre. ¡Mirad qué bolso tan bonito me he comprado en Tengotó! ¡Tengotó! Todo fue bien en nuestra vida y en Fuenlabrada hasta el día que nació la leyenda negra de los Ahmed. Ocurrió la entrada del colegio. Tay, Jonathan, Pepa y yo esperamos en la puerta a Rachid. Nuestro amigo llegó con su madre, la señora Ahmed, que llevaba un broche azul que yo había visto en casa. Oye, ese broche que lleva tu madre es de la mía, le dije. No es verdad, protestó Rachid. Y claro que no era verdad, pero yo no lo sabía. Ese día, en el recreo, el rumor corrió de boca en boca. Tay dijo, a mi padre se le han perdido las gafas, a lo mejor la robó la madre de Rachid para su tienda. Y Jonathan, seguro que tienen el libro que no encuentro a mi abuelo. Y Pepa, mi madre no sabe dónde está su sombrero, ¿lo tendrán ellos? A partir de ese día, Rachid cambió. Estaba triste hasta en clase de música, su preferida. Llegaba solo y armaba su atril de quita y pon sin hablar con nadie. Así pasó el tiempo, hasta que una tarde, la leyenda negra de la familia Ahmed se dio la vuelta. Había reunión con el tutor. La madre de Rach llevaba puesto el broche azul y yo le dije a mamá, mira mamá, te lo ha robado. Mamá miró a la señora Ahmed y la saludó sonriendo. Yo no entendía por qué nos enfadaba con ella. Dani, ¿cómo se te ocurre decir eso? Nadie me ha robado nada. Yo lo llevé a la tienda. Ven, ahora mismo arreglamos esto. Me dio pena y vergüenza y los zapatos me pesaban, pero mamá tiró de mí hasta la clase. Tienes que contar la verdad, me dijo. Yo respiré hondo antes de gritar, el broche azul es de la madre de Rachid, no de la mía. Y mis amigos y yo les contamos a todos cómo sin querer nos habíamos inventado la leyenda negra de la familia Ahmed. Esa misma tarde, Pepa tuvo una idea. Empezaríamos a decir a la gente de Fuenlabrada que el abuelo Ahmed era un mago que resucitaba cosas muertas. Y así fue como le dimos la vuelta a la historia. Yo le llevé mi paraguas roto y con las varillas, abracadabra, me hizo un atril como el de Rachid. El señor Ahmed tuvo muchos, muchísimos encargos. Todo Fuenlabrada quería su atril. Pero lo mejor es que ahora, desde que no se nos vuelan las partituras, siempre que hay sol, damos la clase de música en el parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!